está out porque están presas school is a line bueno bueno soy de paraguay saludos de honduras es la que va a hacer la novia que voy a perú el puente diciembre me apetece muchísimo en la perú con mi familia pero saludos de méxico ahora no vamos a poder hablar tan alto de bioquímica es un poquito no saludos de paraguay saludos tienes familia en frío vienes de paseo no voy de paseo al puente de donde soy nunca estaba en latinoamérica arroyas arroyos ha vuelto sigues en el número uno para guay catalán no sé son de españa si me encanta de ir a argentina la verdad que te quitan el puesto y se hace subasta el premio vengan para uruguay y la suiza de américa comprarnos el boleto en esta cuenta que nos acabamos de crear y tenéis que tenéis que seguirnos para que podamos hacer directos desde esa cuenta y vamos a empezar a subir cosas y vídeos de nuestro día a día blogs de las prácticas de nuestro día a día de lo que es estudiar medicina que la gente me interesa mucho las notas que sacamos de nuestros primarios tips outfits todo todo haremos directos y tenemos una cantidad de seguidores buena haremos directos cuando salgamos en clase y luego tenemos otra amiga que no quería descansar está muy cansada y bueno pues luego vendrá pero eso se llama marta me estoy metiendo en dos soles tenéis que seguirnos lugares que recomienden en la coruña pues no sé esto hace mucho la coruña la verdad la de lentes te mereces dos ahorita muchas rosas la azul que me estás contando mira la azul no tenéis su tiktok porque no es de esto no es participar de esta cuenta entonces su tiktok os lo puedo dar si me dais rosas esta es la cuenta es la cuenta recién creada alguien no estamos comprobando porque estáis siguiendo a cuatro personas yo prefiero iría mucho disney 4 5 6 y son de madrid es que es muy clara para este año no os vais a arrepentir de seguirnos no os van a arrepentir pero no os va a ir tras que sabe cuánto toc shortys con sh 20 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 21 20 20 21 21 21 21 21 21 vamos a corregir el examen que sospechó escogemos abrimos y vamos poniendo a 30 a clase y de hecho estuve viviendo un año en estados unidos la casa de netflix está guapísimo Sí. A ver, un documento. ¿Hay algún correo que estás? ¿Tú con el doctor? Oye, me quiero saltar detrás de él. No podríamos haber comido. Hostia, ¿nos ha gustado? No he pasado asistencia en estadística. ¿En trabajo? No. No, no, no. Por hacer directo. Por hacer puta madre. Soy boba. Soy boba, tío. Otra vez con Esther. Qué pesada. ¿Qué es Esther? Daré y Rodríguez. No sé quién es Esther. ¿Supongo la profesora? No, creo que Esther es. ¿O la Lucía? ¿O la Lucía? No he pasado estadística a Marta, ni a Patti, ni a Patti, ni a ninguna. Sobre el técnico en Aldeiro. Así lo que muchos habéis tenido... Soy boba, tío. No te recuerdo. Soy retrasada. Es que ven en el directo puesto y me lo habéis dejado. El técnico en Aldeiro. El insuficiente de la cosa... Bueno, está bien guapa, con todo respeto. Gracias. Mira, eso sí que es... Mira, esto sí que... Tengo expresión en el medio de la oreja. No, yo me voy a hacer el... Es que no lo quiero decir porque hay esa sorpresa. ¿A cuál dices? Este... Esa sorpresa de lo mejor. ¿Se refiere a este? Este es bueno. Sí tiene actividad tóxica, tiene... Tiene uno asimétrico, lo que pasa que es un... Quiero decir, mira, mis pendientes. Es un artículo... Primero, segundo, aquí. Primero, segundo, tercero. Y lo que sí tiene es un carbono asimétrico, ¿vale? Mujeres hermosas colientes no mueren nunca. Nos podríamos... Nos podríamos... Nos podríamos... Hacer comido la verdad la puta clase esta que no petece nada. Vale, tía, ¿qué hacemos? Porque digo, vale, que voy a rejar el exámenes que me co...